Applied Materials, Incorporated es una corporación estadounidense que suministra equipos, servicios y software para permitir la fabricación de chips semiconductores, circuito integrado, para electrónica, pantallas planas para computadoras, teléfonos inteligentes y televisores, y productos solares. La compañía también suministra equipos para producir recubrimientos para electrónica flexible, embalaje y otras aplicaciones. La compañía tiene su sede en Santa Clara, California, en Silicon Valley. Topic Historia Fundada en 1967 por Michael Agnetty y otros, Applied Materials se hizo público en 1972. En los años siguientes, la compañía se diversificó, hasta que James C. Morgan se convirtió en CEO en 1976, y volvió el enfoque de la compañía a su negocio principal de equipos de fabricación de semiconductores. En 1978, las ventas aumentaron un 17%. En 1984, Applied Materials se convirtió en el primer fabricante de equipos semiconductores de Estados Unidos en abrir su propio centro tecnológico en Japón, y la primera empresa de equipos semiconductores en operar un centro de servicio en China. En 1987, Applied introdujo una máquina CVD llamada Precision 5000, que difería de las máquinas existentes mediante la incorporación de diversos procesos en una sola máquina que tenía múltiples cámaras de proceso. En 1992, la corporación resolvió una demanda con tres ex-empleados por un estimado de 600.000 dólares. La demanda se quejó de que los empleados fueron expulsados de la empresa después de quejarse de los cursos aplicados. Cholastics habían sido contratados para enseñar allí. En 1993, la Precision 5000 de los materiales aplicados fue incluida en la colección permanente de tecnología de la era de la información de la institución Smithsonian. En 1996, Applied Materials adquirió dos empresas israelíes por un monto total de 285 millones de dólares. Opal Technologies y Orbot Instruments por 175 millones de dólares, y 110 millones de dólares en efectivo, respectivamente. Orbot produce sistemas para inspeccionar obleas de silicio estampadas para mejorar el rendimiento durante el proceso de fabricación de semiconductores, así como sistemas para inspeccionar máscaras utilizadas durante el proceso de creación de patrones. Opal desarrolla y fabrica sistemas de metrología de alta velocidad utilizados por los fabricantes de semiconductores para verificar dimensiones críticas durante la producción de circuitos integrados. En 2000, Etex Systems, Inc. fue comprado. El 27 de junio de 2001, Applied adquirió la empresa israelí Oramir Semiconductor Equipment Limitada, un proveedor de tecnologías de limpieza láser para obleas semiconductores, en una combinación de negocios de compra por 21 millones de dólares en efectivo en enero de 2008. Applied Materials compró una empresa italiana Vaccini, un diseñador de herramientas utilizadas en la fabricación de células solares. En 2009, Applied Materials abrió su centro de tecnología solar, la mayor instalación comercial de investigación y desarrollo de energía solar en Xi'an, China. Adquisición de Applied Materials de SemiTool Incorporated se completó en diciembre de 2009. Applied Materials anunció su adquisición de Variant Semiconductor en mayo de 2011. Applied Materials anunció su fusión con Tokyo Electron el 24 de septiembre de 2013. De ser aprobada por los reguladores gubernamentales, la compañía combinada, que se llamará Eteris, sería el mayor proveedor mundial de equipos de procesamiento de semiconductores, con un valor total de mercado de más de 30 mil millones de dólares. Pero el 27 de abril de 2015, Applied Materials anunció que su fusión con Tokyo Electron ha sido desechado debido a los temores de dominar la industria de equipos de semiconductores. Applied Materials es nombrada entre las empresas más admiradas del mundo de Fortune en 2018. Topic Finanzas Para el año fiscal 2018, Applied Materials reportó ganancias de 3.313 dólares estadounidenses mil millones, con un ingreso anual de 17.253 dólares estadounidenses mil millones, un incremento del 33,3 por ciento con respecto al ciclo fiscal anterior. La capitalización del mercado de materiales aplicados se valoró en más de 36 dólares estadounidenses con 60 centavos mil millones en noviembre de 2018. Tópico Organización Applied se organiza en tres grandes sectores de negocios, Semiconductor Systems, Applied Global Services y Display & Adhacent Markets. Applied Materials también opera un brazo de inversión llamado Applied Ventures. Topic Semiconductor Systems La compañía desarrolla y fabrica equipos utilizados en los pasos de fabricación de obleas para crear un dispositivo semiconductor, incluyendo depósito de capa atómica, AL, Deposición Química de Vapor, CVD, Física Deposición de Vapor, PVD, Procesamiento Térmico Rápido, RTP, Pulido Mecánico Químico, CMP, Grabado, Implantación de Iones e Inspección de Obleas. La compañía adquirió Semitool para este grupo a finales de 2009. Topic Servicios Globales Aplicados El grupo Applied Global Services, AACS, ofrece soporte de instalación de equipos y soporte extendido de garantía, así como soporte de mantenimiento. AACS también ofrece equipos nuevos y reacondicionados, así como actualizaciones y mejoras para equipos base instalados. Este sector también incluye software de automatización para entornos de fabricación. Topic Display and Adhacent Markets AACS combinó una unidad de negocio existente con el negocio de visualización de Applied Films Corporation, adquirido a mediados de 2006 si. El proceso de fabricación de pantallas LCD-TFT, pantallas de cristal líquido de transistor de película delgada, comúnmente utilizado en monitores de ordenador y televisores, es similar al utilizado para circuitos integrados. En ambientes de sala limpia, tanto TFT-LCD como la producción de circuitos integrados utilizan fotolitografía, deposición química y física de vapor, y pruebas. Topic Soluciones Energéticas y Ambientales Antiguo Sector En 2006, la compañía adquirió Applied Films, un negocio de recubrimiento de vidrio y revestimiento web. También en 2006, Applied anunció que entraría en el negocio de equipos de fabricación solar. Los negocios solares, vidrios y web se organizaron en el sector de energía y soluciones ambientales, es, de la compañía. En 2007, Applied anunció la línea de producción de módulos fotovoltaicos de película delgada Applied Sumfab, con capacidad de unión simple o tándem. Sumfab aplica capas de película delgada de silicio al sustrato de vidrio que luego producen electricidad cuando se expone a la luz solar. En 2009, la línea Sumfab de la compañía fue certificada por la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC. En 2010, Applied anunció que estaba abandonando el mercado de películas delgadas y cerrando su división Sumfab. También en 2007, la compañía adquirió HCT Sapping Systems S.A., con sede en Suiza, un especialista en herramientas de aserrado de obleas para la fabricación de obleas solares y semiconductores, pagando aproximadamente 475 millones de dólares. En 2008, Applied adquirió de propiedad privada, Vaccinispa, con sede en Italia, por 330 millones de dólares, empresa que trabajó en los pasos de metalización de la fabricación de células solares. La compañía fue incluida en la parte superior de la lista de proveedores de equipos de fabricación fotovoltaica de Blsir Reserar para 2008, con ventas de 797 millones de dólares. Desde julio de 2016 este sector ya no se informa por separado. Topic instalaciones Aplicado ópera en muchos lugares a nivel mundial, incluyendo Europa, Japón, América del Norte, principalmente Estados Unidos, Israel, China, Italia, India, Corea, sudeste de Asia y Taiyuan. Applied se trasladó a su sede central de Bauer Sabenú en Santa Clara, CA, en 1974. Topic Administración Presidente del Consejo de Administración, Thomas J. Iannotti Presidente y Director Ejecutivo, Gary Esi, Dickerson Chief Financial Officer, Dandurn Chief Technology Officer, Onkaram Nalamassu. Topic B. A. S. también San Francisco Bay Area Portal Companies San Francisco Bay Area Portal Companies San Francisco Bay Area Portal Companies Gracias por ver el video